¡Hola chicos! ¿Listos para jugar? ¡Empecemos! ¿Cuál es el animal más alto? ¿Será la vaca, la jirafa o el caballo? ¡Muy bien! ¡Es la jirafa! ¿Puedes encontrar la otra mitad de este animal? ¿Cuál será? ¡Correcto! ¡La cebra! Veamos cuánto sabes sobre los colores. ¿Qué color es este? ¡Muy bien! Es el color rojo y en inglés se llama red. ¿Puedes pensar qué cosas son de color rojo? Como por ejemplo los tomates, también las rosas o las fresas. ¿Y este qué color es? ¡Sí! Es el color verde. En inglés, green. ¿Qué animales son de color verde? Por ejemplo, el cocodrilo, las ranas o un pájaro verde. ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué color es? ¡Sí! Color naranja y en inglés, orange. ¿Puedes mencionar algún alimento de color naranja, como las zanahorias, las naranjas, las calabazas. ¿Qué color es el color azul? ¿Qué color es este? ¿Y este? ¿Qué color es? ¡Sí! Color amarillo. En inglés, yellow. ¿Puedes mencionar algún alimento de color amarillo, banana o plátano, el limón, el maíz? ¡Último color! ¿Qué color es? ¡Sí! Color rosa. En inglés, pink. Nombra un animal que sea de color rosa, como el cerdo o el flamingo. ¿Cuántos libros ves en esta imagen? A ver, contemos. Uno, dos, tres. ¡Tres libros! ¿Qué parte del cuerpo utilizas para ver? ¿Será tu nariz? ¡No! ¡Tus ojos! Cuando ves la luna en el cielo, es de... ¡Sí! ¡Noche! Y cuando ves el sol, es de... ¡Día! ¿Y qué forma tiene el sol? ¡Sí! Es un círculo. ¿Y esta? ¿Qué figura es? ¡Sí! Es un cuadrado. ¿Cuál es el siguiente color en esta serie? Veamos. El primero es amarillo, rojo, amarillo, rojo... ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¿Cuál es la mamá de este cerdito? ¿El pato? ¿La cabra? ¿O el cerdo? ¡Sí! ¡El cerdo! ¿Y quién es la mamá de este pollito? ¿El pato? ¿La gallina? ¿O el conejo? ¡Muy bien! La gallina es la mamá del pollito. Encuentra a los animales que pueden volar. En la primera fila, la mariposa, la abeja, el águila y en la segunda fila, el búho. ¿Quién vive aquí? ¿El elefante? ¿El pingüino? ¿O el perro? ¡Muy bien! ¡El pingüino! Última pregunta. ¿Quién vive aquí? ¿El camello? ¿La rana? ¿O el búho? ¿O el búho? ¡Correcto! ¡El camello! ¡Buen trabajo! ¡Gracias!